Tengo los pezones para colgar jamones ¡Que te hayan querido! ¡Eso polvo de un pezón! ¡Ah, vale! Dinos algo, ¿sabes? Que pillemos nosotros el tonito, ¿sabes? Para los novios, que digamos algo ¡Claro! Pues que los queremos mucho, ¿no? ¡Demasiado! ¡Los queremos, chicos! Que sean muy felices Que han hecho, han creado una gran familia Y aquí nos vienen a todos Para seguir disfrutando de ello ¿A los novios los queremos mucho? ¡Demasiado! Sí, vale ¿Por Murillo qué dar? Que somos sus mejores amigos ¡Seáis muy felices! Que no hayan caso a los amigos que os han grabado Que les he grabado ¡Postureo cero! Nada, que en el día de mañana Y que viva la vida ¡Postureo cero! ¡Postureo cero, hemos dicho! ¡Seáis muy felices! ¡Cuidad el mar! ¡El marquitos quiere un hermano! ¡El marquitos quiere un hermano! ¡Sí, marquitos quiere un hermanito! ¡Corta, corta, corta! ¡Puah, prima! Que Yuri no recoja la cocina Porque pones histérica y guay Porque no la recoja ¿Qué consejo le das? Que no haga nada, que no haga nada Como yo ¡Uri, hombre florero, tío! Última luta ¡Uri, frígalos, claros! Ya os vale No, a ver, es que lo de luna de miel Eso es como... Sí, a ver, es que sí que haces Escaquearos en muchas cenas Ya os vale poner barra libre El día de vuestra boda Cuando os van a grabar Y ya os vale por poner barra libre Porque estos cabrones Las va pillando barra Y nosotras dos Y os vale que no nos presentan amigas Yo lo cabrón es porque... No, no, yo lo voy a decir clara Sobre todo por amigas A mí me han hecho llorar A mí me han hecho un regalito Y me han hecho llorar a mí Los pelos de puta tengo todavía De verdad, ¿eh? Y lágrimas No, quería llorar todo el santo día Y no voy a llorar más Y por cierto, Ana ¿Has sido el asustador de los chinos? ¿La música? Una mierda ¡Hala! ¡Cabrones! Perdona Y mi ramo Encima le dices que se pudre Vete a la mierda, tía Vaya ¡Vaya! Y a tu tío No le ha regalado una mierda ¡Que jodas! ¡Cabrones! La verdad que sí Que la música Con un pastelazo impresionante ¡Cabrones! Que después de todo lo que hemos dicho Os queremos Mira No, lo demás no Yo le voy a dar un mensaje Muy claro ¡Mira! Voy a dar mucho y poco así Todo lo que pueda mojar Mojalo ahora ¡Pollar! ¡Pollar! Y una cosita que se me olvidaré con eso ¿Juar Fortnite? No ¡Pollar, pollo! Este año no recuebas en la apulachato No has marcado una mierda Este año es malísimo, cabrón Y faltaba la chisa aquí Que me dijiste ¡Uy! Cuando le duele la cabeza ¡No le duele la cabeza! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Me dismonta el chiringuito! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Este vídeo que no lo vea mi madre, por favor, ¿eh? ¡Mame! Yo nunca he robado una moto en la policía. Nunca he robado una moto, mami. Que tenga, es muy, pobre, que conviene mucha paciencia con la gana. ¡Ostras, tío! ¡Es tu madre! Por esto queremos deciros que si hay felices, hay felices, te dejan comer otra cosa, campeón. ¡Es bueno! ¡Es bueno! Bueno pues, que maravilloso, que ha sido un día fantástico, muy especial, que tiene unos grandes amigos. Uri, de aquí no nos vas a enchufar el puerto. ¡Sí! Y lo sabes. ¡Ya, ya desde la familia! ¡Mingres la familia ya! ¡Uuuuh! ¡Mikis! 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 ¡Vamos allá! Bueno, venga, que con ayer va a costar un dinero en la película. Te quiero, Uri. A ti también, ¿eh? Os queremos a los dos. Gracias por esta bendigida. Que sean la mitad, un corta partido difícil. ¡Mikis! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Balán! Niño polla El niño polla Ya, ya, ya Pasará, que misterio habrá Puede ser mi gran noche Y te pasará Que misterio habrá Puede ser mi gran noche Ya cruzá, ni te cruzá